Tengo en mi mano una rostita blanca Que su labio se ha encendido Y a veces me dicen aléjate Y a veces me piden de besito Y a veces me dicen aléjate Y a veces me piden de besito Como caídas por equivocación En mi brazo Las de tres de ahí se mueren De mi boca no sale ningún ruido Así no cantaré Cantaré que parece el ladrillo Que a ti te parece el ladrillo ¡Vamos! Con unos amigos ya tenemos letras Y esas voces que nos llaman Para arrancar el mundo al silencio Que este silencio es una pesadilla Para arrancar el mundo al silencio Que este silencio es una pesadilla Como caído Por equivocación Ese trozo es una pesadilla Ese trozo de madera Con eso traigo mi son De mi boca no sale ningún ruido Si no cantaré Cantaré que parece el ladrillo Que a ti te parece el ladrillo ¡Vamos! 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 Dame una pesadilla de ron O un trago de vino tinto Esta noche eso de boracera que mi novia me echó pa' afuera Esta noche eso de boracera que mi novia me echó pa' afuera Como caído por equivocación en el suelo A mi sueño murió, de mi boca no sale ningún ruido Sino cantar, cantar es que parece el ladrido Que a ti te parece el ladrido Cantar es que parece el ladrido Que a ti te parece el ladrido